La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Excepto la difamación No tiene solución Ni con reencarnación, ni con la muerte, ni con sufrimiento No tiene solución Entonces, la historia de Miriam La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 y el paladar y la garganta y la tráquea son seres hermafroditas ¿quién sabe lo que quiere decir hermafroditas? que son macho y hembra la lengua es macho los labios, hembras normalmente para generar una creación si no eres hermafrodita hace falta un macho y una hembra pero aquel que es hermafrodita no necesita del macho y de la hembra porque lo tiene todo en uno mismo como por ejemplo la rana no necesita del macho bueno pues la boca es hermafrodita es decir que a ella sola puede generar un ángel dañino no necesita de nadie más y hemos visto que con el órgano reproductor podemos traer almas buenas o nocivas con la ayuda de la pareja con la boca no hace falta pareja solo hablando mal hemos creado de manera hermafrodita un macho y una hembra es decir un ángel dañino directamente que puede generar mucho mal luego la boca está hecha para comer alimentos puros con bendición y para sacar palabras del cielo con bendición o para bendecir a personas o para estudiar secretos del cielo o para hacer un trabajo que te lleva a la kedusha también a la pureza nunca para difamar porque te voy a contar una cosa hay una ley que dice que todo lo que ocurre abajo se refleja arriba y todo lo que ocurre arriba se refleja abajo como abajo es arriba que quiere decir que si tú juzgas eres juzgado o estás juzgado en el momento que hablas mal de alguien le estás diciendo a Kadosh Barujú al creador quítate de tu trono que el que va a juzgar soy yo ¿quién es capaz de decirle a un rey yo soy el que va a juzgar o quién es el capaz de entrar en un juzgado y decirle a un juez levántese usted señoría que voy a juzgar yo en su lugar eso es una locura es una locura pues juzgar a su prójimo es decirle a Dios señoría quítese usted del medio que voy a juzgar yo en su lugar ¿os dais cuenta lo que es la boca? es esto la historia en mi día bien más preguntas ¿cómo te puedes proteger cuando estás frente a una persona que está utilizando sonara? ¿qué puedes hacer? en la oración que hacemos todas las mañanas hay oraciones para protegerse la sonara para empezar en el birkata shahar es decir las 15 oraciones de la mañana que decimos pues al despertarnos ya está un yeirat son un sea tu voluntad de protegerme contra la sonara y protegerme contra un mal vecino y protegerme contra uno que tenga mal de ojo ya se lo estamos pidiendo nada más despertarnos por la mañana y protegernos contra alguien que tenga mala boca ya lo tenemos en la oración ahora si te levantas no te lavas las manos haces cualquier cosa no haces tus oraciones de la mañana pues vas andando por la vida sin tu sistema inmunitario igual que un niño podría andar por la vida sin sus vacunas una locura todo eso sale de la pregunta de Miriam más preguntas hay niños que que tienen amigos imaginarios y que tienen verdaderas conversaciones y una relación digamos continua juegan con ellos etcétera ¿qué nos puede decir la cabala de eso de ese caso? bueno lo que es extraordinario en los niños es que acaban de venir de otro mundo están muy cercanos del mundo espiritual porque acaban de llegar a este mundo y ellos generan una fuerza con su cerebro derecho de imaginación y una fuerza de ilusionarse por las cosas incluso hacen juegos y con ese juego se ilusionan en cosas que no se hubiera ilusionado ningún adulto y he leído y he estudiado que lo que les hace crecer es esa ilusión creada de su propia mente y luego ya dejamos de crecer porque se nos va esa ilusión bien más sí cuando Jacob luchó contra el ángel ¿qué tipo de lucha fue? porque el ángel no tiene cuerpo y Jacob fue herido en un muslo ¿cómo fue? no termino de entender la herida de Jacob y el tipo de lucha la palabra viene de la palabra Ekev que quiere decir talón en una meditación en donde no fue una meditación consciente fue un sueño Jacob soñó que luchaba contra el ángel de Esav es decir que fue no su cuerpo el que luchó contra un ángel fue su alma la que luchó contra una fuerza espiritual cuando venció al ángel a Cados Barujú le cambió el nombre y le dijo tú no te vas a llamar Jacob te vas a llamar Israel dentro de la palabra Jacob está la palabra Ekev que es talón y dentro de la palabra Israel hay dos palabras que es Rosli que son las mismas letras permutadas y Rosli quiere decir mi cabeza es decir que pasó de un nivel de talón que es la parte más baja de la persona a Rosli mi cabeza la parte más alta de la persona es decir que hubo una evolución lo que quiere decir que cuando quieres conseguir algo en este caso Jacob quiso conseguir que su hermano no le matara en vez de luchar con su hermano luchó en el mundo espiritual y ahora os quiero dar un ejemplo pedagógico y me va a tomar unos minutos pero hace mucho tiempo que quiero explicaros esto para hacer de vosotros personas mucho más inteligentes de lo que somos vamos a pasar de ser inteligentes a supra inteligentes y no sé si la humanidad está preparada para llegar a esa supra inteligencia pero partiendo de tu pregunta me has recordado que quería dar yo este ejemplo vamos a imaginar es un ejemplo pedagógico que aquí hay una barrera en forma de rejilla ¿verdad? y en esta parte de la barrera vamos a situar una gallina y de la otra parte de la barrera vamos a situar un pienso comida para la gallina ¿sabéis lo que va a ser la gallina? va a sacar su cabeza por una de las rejillas para intentar alcanzar su pienso su comida resulta que la comida está demasiado lejos para que aunque estire la gallina su cuello llegue a su comida ¿sabéis cuántas veces la gallina va a sacar su cuello por este agujerito para intentar agarrar su comida? un millón de veces no se le va a ocurrir otra cosa que eso ¿verdad o no? bien ahora vamos a situar aquí un animal más evolucionado o un hombre podríamos decir un mono por ejemplo y aquí un plátano bueno el mono ¿qué va a hacer? va a alargar el brazo para intentar agarrar su plátano no llega ¿sabéis lo que va a hacer el mono? os lo digo se va a alejar del objetivo para contornear el obstáculo y luego acercarse al objetivo alejarse de un objetivo para conseguir un objetivo ya es un nivel de inteligencia ¿vale? el humano desde este nivel no ha evolucionado demasiado por ejemplo si quiero conseguir un dinero pues me voy a desprender pues me voy a desprender de dinero haciendo una inversión para luego conseguir más dinero o sea me alejo de mi objetivo para conseguir un objetivo eso se llama inteligencia la gallina se llama no inteligencia el pollo no es inteligente ¿vale? un perrito haría lo mismo ¿no? quisiera un hueso primero alarga la cabeza no lo consigue va a dar la vuelta se aleja del objetivo va a conseguir el objetivo bueno pues llevamos seis mil años estancados en este tipo de inteligencia no hemos evolucionado mucho ¿eh? ahora hay otro tipo de inteligencia que no se conoce muy bien que se llama la supra inteligencia ¿sabéis cuál es? en vez de contornear el objetivo alejarse el objetivo para conseguir el objetivo en vez de alargar el brazo a través del del boquetito para intentar conseguir el objetivo entonces aquí hay un objetivo pues que va a hacer este hombre que es supra inteligente va a empezar a meditar para resolver en el mundo espiritual el problema de tener un obstáculo que le separa del objetivo y cuando ha meditado en este nivel no ha contorneado el objetivo simplemente ha desaparecido el objetivo no existe el objetivo el obstáculo perdón quería decir el obstáculo cuando se pone a meditar sobre los nombres de Dios y estudia la Kabbalah y los secretos del cielo entonces el obstáculo desaparece y el objetivo aparece a su alcance es más el objetivo viene a buscarle ¿queréis un ejemplo? es un poco difícil de entender porque estamos hablando de suprainteligencia aquí hay una mujer muy guapa busca su alma hermana y hay una barrera porque en la ciudad que está todos los hombres que ha conocido ninguna le va y se ha ido a Venezuela se ha ido a México se ha ido a Miami se ha ido a China y no hay suerte no encuentra su alma hermana va a haber un maestro que la enseña a meditar medita y en ese momento ocurre algo increíble es que la invitan a una fiesta donde se encuentra el alma hermana no hay obstáculo desapareció el obstáculo es más no solo no hay obstáculo sino el objetivo se le ha acercado eso es suprainteligencia cuando empecemos a comprender este mecanismo en vez de pelearnos para conseguir salvar un obstáculo la humanidad habrá dado un salto hacia adelante muy importante y será una época de paz si tenéis preguntas sobre esto yo la escucho pero os aseguro que está comprobado que la suprainteligencia es lo que trae paz a este mundo no contornear obstáculos perdón no eso no ir directo al objetivo porque a veces yendo directo al objetivo no lo consigues no alejarse del objetivo para luego acercarse al objetivo eso ya lo hacemos desde hace seis mil años y el mundo no ha mejorado en su calidad de felicidad a lo mejor ha mejorado en su calidad de comodidad pero no de felicidad mucha gente tiene ya cierto confort eso no quiere decir que sea feliz para llegar a la felicidad hay que conocer la mecánica de la suprainteligencia vamos a llegar tarde o temprano llegaremos esta manera de ser por eso cuando me vienen muchos alumnos y me dicen ayúdame yo no tengo ningún secreto yo me voy al mundo espiritual y trato de que no solo desaparezca el obstáculo sino que el objetivo se le acerque y os puedo decir que hay muy buenos resultados muy muy buenos resultados bien más preguntas no muchas porque si no no vamos a arrancar la clase porque a veces antes de tener el resultado que tú comentas hay el contrario como porque se manifiesta el contrario para luego que venga la bendición bien no es que la bendición no viene la bendición viene pero encuentra un tapón entonces en el mundo espiritual rascan hasta quitar el tapón pues esa manera de rascar duele pero una vez que se ha quitado el tapón esa luz entra es como una persona que está pasando frío en una nevera pero hay sol fuera está metido en un frigorífico industrial está pasando frío y hay sol fuera y dice hoy ¿por qué Dios no calienta? Dios está calentando al mundo entero pero tú estás pasando frío porque estás metido en una nevera pues abrir esa esa puerta de nevera y sacarle de esa nevera le va a doler le va a doler porque es un tapón de una mala cualidad que tiene y tiene que aprender a quitarla a veces quitarla se quita bajo la forma del estudio y de la oración o a veces se quita bajo la forma del dolor pero no es que Dios no te esté mandando la bendición te la manda siempre de inmediato en cuanto la solicites otra cosa es que tú estés hecha por un recipiente capaz de recibir esa bendición entonces como antes no te estaba enviando la bendición pues no hacía falta quitarte el tapón pero ahora que te he pedido la bendición hay un tapón pues te la va a quitar y verás que rápido recibes la bendición por eso antes de recibir una bendición primero hay dolor más son leyes de causa efecto muy sencillas más preguntas una más ya ya que habías mencionado lo de las almas gemelas ¿podrías definir qué es un alma gemela según la cabalá y cómo la reconoces? en realidad el alma gemela es una sola alma no son dos es una sola que al bajar a la tierra se escinde en dos una entra en un hombre y otra entra en una mujer igual que si te amputan un miembro intentan injertarte un miembro que no es el tuyo hay un efecto de rechazo pero si te injertan tu propio miembro que se amputó no hay rechazo entonces como de alguna manera el alma que era una sola unidad al dividirse en dos es como un fenómeno de amputación se amputó se dividió en Dios en el momento que la encuentras ya no hay fenómeno de rechazo entonces la atracción es automática y si esa atracción no es automática y hay un rechazo no es tu alma hermana y si hay una atracción continua es tu alma hermana pues igual que en la medicina bien arrancamos la clase después de haber visto el ashe yo se veteja la clase anterior en donde vimos los secretos de hacer bajar abundancia de dinero ahora vamos a ver cinco salmos llamados te y lim el salmo 146 el salmo 147 el salmo 148 el salmo 149 y el salmo 150 del 146 al 150 y son salmos con grandes poderes siempre y cuando se le ponga la intención correcta y estos cinco salmos van a constituir la clase de hoy todos estos salmos empiezan por la palabra aleluya entonces el salmo 146 está compuesto de nueve veces el nombre de yudke babke como sabemos que el árbol de la vida tiene diez esferas diez sefirot pues las nueve veces yudke babke son nueve aspectos de milagros que pueden ocurrir para que el mundo físico que es la la sefirá número 10 pueda recibir la totalidad de las semillas del cielo entonces de que estamos hablando este salmo va a iluminar nuestro mundo va a generar semillas en las nueve sefirot dadoras para que la sefirah receptora que es nuestro mundo físico se pueda beneficiar y ser inseminado por esas semillas que puede ser semilla de misericordia semilla de energía física semilla de de bondad de compasión semilla de amor semilla de paz semilla de de armonía familiar son varias semillas toman varias formas esas semillas y cada una da un motivo de felicidad para que este mundo que no es dador sino receptor quede inseminado de esas nueve semillas y dentro de la palabra aleluya está la palabra alel y hemos visto que alel es la permutación de uno de los nombres de dios que es lamed lamed que es el sexto nombre de dios de los setenta y dos nombres que es el que nos permite tener un recipiente profético ahora hay una serie de nombres de dios en este salmo que os los voy a dar los voy dictando porque no son muchos venga el primero es dalet menbet el segundo es yud lamed luego tenemos yud alef he dalet vav nun he yud que es la combinación de ciferet con malhut luego tenemos nun gimel dalet lo sacamos de la nave joa nag y bordoshe luego tenemos alef lamed yud he vav he luego tenemos yud yud alef yud 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 alef yud lo sacamos de la shema luego kuzu chaf vav zain vav kuzu yud lamed yud vav shin res shindalet yud y res yud vav ya está os lo voy a enseñar esta es la combinación de nombres que va a iluminar nuestro mundo físico dalet menbet yud lamed he yud alef he dalet vav nun he yud nun gimet dalet alef lamed yud yud alef yud chaf vav zain vav yud lamed yud vav shin res shindalet yud y res yud vav así que estamos en un salmo que es dador de misericordia ese es el salmo 146 ahora pasamos al salmo 147 y he dicho que hay 5 salmos el salmo 147 tiene un código para la inmortalidad es un regenerador de células siempre y cuando sepas donde está ese código es otro aleluya contiene 5 veces el nombre de yud ke vav ke 5 veces que corresponde a los 5 hasadim es decir las 5 sefirot de gesed que son jojma gesed tiferet netzah y keter y endulzan las 5 sefirot de geburah que son binah geburah od yesod y malhut así que hay 5 que vienen a endulzar otras 5 5 gesed que vienen a endulzar 5 geburah se llaman hasadim que endulzan las geburot contiene el código de yabok yabok ya sabéis que vale 112 igual que la combinación de nombres de yud ke vav ke y adonai yabok es yud alef alef hedalet he vav nun yud he yud he lo hemos visto varias veces en el versículo número 3 de este salmo el primer versículo segundo versículo tercer versículo efectivamente las dos últimas palabras del tercer versículo de este salmo el salmo 147 es el código de la inmortabilidad es el código de la inmortabilidad código de la inmortalidad en esas dos palabras está el código lo ves lo ves las dos últimas palabras del tercer versículo del salmo 147 y ahora si haces dos columnas vamos a poner siete nombres en cada columna porque en total hay 14 nombres de Dios en este salmo los voy dictando vale lo ves el salmo 147 yud zain lamed yud lamed he alef mem tav lamed lamed he jet lamed he jet jav vav zain vav kuzu mem lamed he vav shin resh y jav vav kuf os recuerdo que las últimas dos palabras del versículo 3 del salmo 147 se lee ume habesh leatz botam que es el código de la energía de la inmortalidad y regenerador de células ahora os enseño estos nombres de todo este salmo bien repito rápidamente pasamos al salmo siguiente vav he vav alef vav mem mem bet he yud zain lamed yud lamed he alef mem tav yud he wav he lamed lamed he alef daled nun yud lamed he jet jav vav zain wav mem lamed he wav shin resh jav wav kuf aquí lo tenemos es es un salmo muy curioso pasamos al salmo 148 este 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 salmo agradece a kadosh barujo por milagros por milagros que nos hace que no merecemos hemos visto muchas oraciones por milagros que nos da que merecemos pero esto es para lo que no merecemos estamos agradeciendo una misericordia no merecida y ahí vemos que dios rompe las leyes naturales porque la ley natural diría mereces tienes no mereces no tienes pues a kadosh barujo dice aunque no merezcas te doy y ahí vemos que él es el que cabalga las estrellas y el que hace que pueda hacer que una persona vaya más allá de su karma y ahora os voy a decir una cosa muy interesante para ir más allá de su karma hay que salir del árbol de la vida hay que ir a un mundo que es una dimensión más allá del árbol de la vida y me vais a decir ¿eso cómo se hace? ¿verdad? que nunca lo conté pues lo voy a demostrar jidus jidus quiere decir algo nuevo pensaba que para salir del karma había que subir a atzilut pues hoy voy a enseñar a salir más allá de atzilut que hayamos llegado a atzilut pues vamos a subir un poco más ¿no? ¿os suena? esto es esto es atzilut aquí estamos en olama peria olama yetsira olama asia pero yo digo que tenemos que subir a einsof no sólo para estar fuera del karma sino para beneficiarse de lo que no merecemos más misericordia que eso imposible más bondad que eso no hay más corazón tierno de Akadosh Baruj Hu no hay bueno ¿qué es lo que hay por encima de Keter? einsof ¿sabéis lo que hay que decir einsof? sin fin sin fin mundo infinito ¿queréis que os lleve yo a einsof? ¿sí? ¿os apetece? pues vamos a sacarle la numerología Alef Yud Nun ¿cuánto da? 69 61 porque Alef es 1 Yud es 10 y la Nun 50 50 más 10 60 61 ¿y sof cuánto vale? 146 ¿cómo lo sé? porque la p de sof vale 80 la samer 60 80 y 60 140 y la bab 6 146 y si sumamos 146 con 61 que es einsof ¿cuánto nos da? 207 ¿alguien sabe lo que es 207? en arameo es la palabra ras secreto quiere decir que si entramos en el 207 si entramos en el secreto del cielo que es lo que llevo años intentando enseñar ¿dónde os llevo al einsof? de hecho la palabra zoar contiene la palabra ras ya lo enseñé ras en arameo quiere decir secreto pero 207 es también la palabra luz or que es alef vav res y ¿sabéis dónde está la luz? está en el aire porque dentro de la palabra aire que es avir tengo or yul la luz de la meditación si sé respirar meditando ya estoy conectando con la luz de la meditación y como or es igual a ras res zain que quiere decir secreto pues aquí estaría diciendo que en el aire está el secreto de la yud yud que hemos dicho que es keterhokma señores tenemos que aprender a respirar y tenemos que aprender a meditar eso es or yud que nos da avir y nos conecta con ras con el secreto y ras es einsof por encima de todo el mundo infinito que quiere decir que en el momento que estudiamos los secretos del cielo en el momento que aprendemos a meditar y en el momento que aprendemos a respirar para relajar el sistema nervioso que nos impide meditar como dice rabia abulafia de feliz memoria dice tres respiraciones profundas antes de meditar mata al satán entonces hemos ido a insof y que pasa en insof es el lugar en donde hay que ir a meditar para que desaparezca el obstáculo y que el objetivo se acerque a nosotros más misericordia que eso no hay entonces este aleluya que es el 148 tiene nueve nombres que nos conecta con los milagros no merecidos es decir agradecimiento a milagros no merecidos ya solo quedarán dos salmos más y ya acabamos la clase pero hay que ir a por ellos hoy quiero acabar los cinco salmos salmos que son aleluya todos empiezan todos por ahí alef he yud he alef dalet nun yud otra vez kuzu haf wav zayn wav yud lamed yud ahora eh ye deletreado alef lamed p he he yud wav dalet he he res alef he mem he shin alef lamed shin dalet yud junto bueno en dos palabras pero junto yud he alef dalet nun yud yud he alef dalet nun yud esto es lo que hay que escanear para conectar con los milagros no merecidos y apreciados porque la vida nos está dando ese nivel de misericordia directamente de Akadosh Baruchu alef he yud he alef dalet nun yud chav wav zayn wav yud lamed yud alef lamed p he he yud wav dalet he he res alef he mem he shin alef lamed shin dalet yud yud he alef dalet nun yud bien este es el paquete de nombres de Dios para agradecer a Akadosh Baruchu por los milagros no merecidos y pasamos al salmo ciento cuarenta y nueve otro aleluya es el teilim ciento cuarenta y nueve este salmo tiene el secreto para vencer a los enemigos porque porque este salmo tiene sesenta y una palabras y sesenta una palabra es la suma de dos nombres de Dios que voy a enseñaros ahora mismo uno es Agla Alef Gimel Lamed Alef Agla su valor numérico es treinta y cinco uno más tres más treinta más uno yud que vaf que cuyo valor numérico es veintiséis y treinta y cinco más veintiséis tenemos los sesenta y uno que son las sesenta y una palabras de ese salmo de aleluya en el salmo ciento cuarenta y nueve hemos visto también que Agla se puede reducir la Alef con la Gimel Dalet en Alef Lamed Dalet Alef Lamed Dalet Alef Lamed Dalet es uno de los nombres que meditamos cuando entramos en el Mikve que quiere decir Elet es como ser de nuevo un niño y volver a nacer también vale Alef Lamed Dalet vale treinta y cinco igual que Agla y este esta combinación de nombres Agla con Yudke Vavke nos protege de los enemigos nos permite vencer el mal de ojo y hace intervenir la intervención divina para protegernos de toda agresión y ahora voy a dar los nombres de Dios para este salmo ciento cuarenta y nueve ya solo nos queda uno uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce nombres puedes hacer una columna seis y seis Alef He Yud He Alef He Yud He Ejie Alef Dalet Nun Yud Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud que es la combinación que es la combinación Yud Ke Vavke con Adonai Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud Mem Shin Yud Chet Mem He Shin Shin Dalet Yud Bet Vav Chaf Vav Buchu Resh Yud Vav Mem Nun Kuf Resh Chet Lamed Lamed Alef He Lamed Alef He Lamed Alef He Y Lamed Lamed He Alef He Yud He Alef Dalet Nun Yud Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud Mem Shin Yud Chet Mem He Shin Shin Dalet Yud Bet Vav Chaf Vav Resh Yud Vav Mem Nun Kuf Resh Chet Lamed Lamed Alef He Lamed Lamed He Y esto es la combinación de nombres para protección contra enemigos El Salmo 149 Y para acabar ahora los el paquete de los cinco salmos Aleluya todos son Aleluya estamos en el Salmo 150 este Salmo conecta con Metatron tiene seis versículos y cada versículo conecta con una letra del nombre de Metatron Metatron es es Mem Tet Tet Resh Vav Nun son seis letras que corresponden a los seis versículos del Salmo 150 cada versículo de este Salmo está vinculado a una letra de Metatron no nos confundamos Metatron es el jefe de todos los ángeles en el mundo espiritual en el mundo espiritual su ayuda es indispensable para el control del mundo físico sin él no podemos llegar a controlar nada en el mundo físico y sin él nuestra evolución espiritual no funciona como veréis en nuestras meditaciones siempre le nombramos y le llamamos este ángel que rige a los demás ángeles rige Olama Yetsira y nos ayuda a elevar Olama Asiya hasta Olama Yetsira es decir de pasar del mundo físico al mundo angélico pero también nos conecta con el ángel Sandalfón pero resulta que el ángel Sandalfón no tiene seis letras tiene siete letras Samer Nun Dalet Lamed Pe Vav Nun pero aquí solo tenemos un salmo de seis versículos entonces vamos a repetir dos veces este salmo para que el añadido de repetición de este salmo conecte también con Sandalfón que es aquel que vehicula nuestras oraciones al mundo superior también podemos en vez de repetir todo el salmo repetir el último versículo del salmo solo el último versículo del salmo para que sume siete y como he dicho Metatron nos conecta con Olama Yetsira es decir con las tres sefirot Gesed, Geburay, Tiferet perdón perdón con Olama a Beria es decir combinando combinando Metatron con Sandalfón no solo hemos subido a Olama Yetsira también subimos a Olama a Beria quiero decir es decir que aquí hemos hecho dos trabajos hemos conectado con Metatron y luego repitiendo el último versículo de este salmo otro Aleluya repitiendo el último versículo conectamos con Sandalfón entonces no solo hemos subido a Olama Yetsira sino que repitiendo el último versículo subimos a Olama Beria que es Gesed, Geburay, Tiferet y ahora os voy a dar perdón entonces la primera parte que es cuando conectamos con Metatron subimos a Olama a Yetsira y después cuando repetimos y ya conectamos con Sandalfón es decir con la cabana del último versículo repetido y sumando siete ya subimos desde Yetsira a Beria no es que subimos es que Sandalfón lleva nuestra oración de Yetsira a Beria porque Sandalfón es un super cartero que lleva las cartas de un nivel a otro eleva nuestra oración y como es que Metatron si es el jefe de todos los ángeles está en un nivel que es para subir a Yetsira y no es todo el árbol de la vida porque por encima de por encima del de los Olama Yetsira que son donde están los ángeles está Olama Beria que ya es donde están las almas de las estrellas y por encima de Olama Beria ya están los Shemot los nombres de Dios que ya es Atsilut entonces son escalones es una escalera o sea el mundo físico no tiene nada gracias a Metatron subimos al mundo angélico Sandalfón agarra nuestra oración y lo sube lo sube un nivel más a Olama Beria y luego una vez que hemos llegado a Olama Beria y pasamos ya a las meditaciones con los nombres de Dios subimos Olama Atsilut y ahora que os cuento los secretos del cielo subimos a Insof a la supra escalera eso se parece a la escalera de los bomberos que parece pequeñita pero según vas estirando la escalera va subiendo 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 bueno pues la oración tiene este poder vamos como se dice estirando la escalera de los bomberos hasta que tenga altura de varios pisos bien ahora hay una serie de nombres ocho nombres y ya con eso acabo es un poco arduo pero cuando ya tengáis los esquemas hechos en bonito con letras bonitas simplemente tenéis que saber para que sirve el salmo escanear los nombres de dios y pum y pasar o sea enseñarlo es un poco arduo prepararlo es todavía muchísimo más arduo explicarlo no os quiero ni contar lo que es pero una vez que estén hechas las fichas las fichas va a ser súper fácil va a ser como un álbum de fotos y pasamos las imágenes bien y con eso hemos acabado la batería de cinco salmos que cada uno tiene sus virtudes muy bien pues ahí ya tenéis una serie de llaves para conseguir muchas cosas ahora esto que os estoy enseñando es ras gematria ensof es secreto en arameo gematria mundo infinito sin fin ensof es sin fin llegar al infinito ya que somos nosotros seres finitos es pasar de una dimensión a otra dimensión de un estado de conciencia a otro estado de conciencia de un estado de conciencia limitado a un estado de conciencia ilimitado y de una mente inteligente a una mente supra inteligente que eso es lo que queríamos llegar a ser supra inteligentes no super inteligentes super inteligentes sigue siendo inteligente pero supra inteligente es otra cosa es un tipo de inteligencia que no se practica mucho en este mundo porque no conocen los nombres de Dios no conocen las llaves para subir a la insof y yo pues me estoy esforzando mucho para daros todas las herramientas para que podáis acceder a esta supra inteligencia y que desaparezcan vuestros obstáculos y que los objetivos vengan a buscarlos en vez de que vayáis vosotros a buscarlos ¿alguna pregunta? dime si entiendo bien el hecho de que nos reveles secretos ahora en las clases nos conecta a un mundo al mundo de Eintsov y luego cuando hacemos las meditaciones nos facilita el hecho de hacer la meditación porque ya estamos ahí y el mundo de la meditación es Eintsov también entonces es como calentar motores de alguna manera bueno es una interpretación la verdadera interpretación es que saber lo que estamos haciendo es pulsar el interruptor lo que te conecta es saber lo que haces porque si yo te digo escanea esto y no te digo de dónde viene ni para qué sirve o te saco un salmo y lees el salmo y no sabes que esto va a servir para conectar con Metatrón ni has oído hablar nunca de Metatrón ni has oído hablar nunca de Sandalfón ni sabes de que Metatrón es Hanok y que Sandalfón es el Yabanabi no sabes todo esto no sabes todo lo que hemos meditado no has conectado con todo eso nadie está pulsando el interruptor ¿de qué me sirve montar un cableado en toda una casa si nadie me dice que el interruptor está allí y que si pulso el interruptor se enciende la luz entonces no estamos calentando motores estamos identificando el interruptor creo que el concepto está muy claro yo entro en una casa que no conozco está lleno de luces halógenas y le digo a la dueña de la casa ¿dónde está el interruptor? el conocimiento de lo que acabamos de enseñar es el interruptor eso es el interruptor lo digo y lo repito mil veces porque no todo el mundo sabe que tomar conciencia de una cosa es activar la cosa pero hay gente hay internautas que nos dicen bueno pues yo he meditado esta receta y no me ha funcionado o lo que sea entonces lo que no tienen es la cabana es la intención de haber escuchado toda la clase o no os voy a contar una historia nos gustan las historias permite entender muchas cosas ya para relajar porque esto ha sido muy técnico pido perdón por los tecnicismos eran dos amigos muy amigos los mejores amigos del mundo eran jovencitos no sé tendrían 15 o 16 años y uno de ellos cayó muy enfermo muy enfermo muy enfermo casi en estado de coma y entonces el amigo que estaba sano se preocupó mucho por su amigo fue a ver a su padre y le dijo algo hay que hacer por nuestro amigo no le podemos dejar morir está muy enfermo agarraron un avión se fueron a Jerusalén buscaron un cabalista muy avanzado y hicieron y hicieron y hicieron y hicieron y hicieron y hicieron visitar tumbas de Shadikim sonaron el sofá revelaron secretos ya no sabían que hacer por este chico y cuando volvieron el amigo murió y el chico dijo bueno pero vamos a ver todo lo que hemos hecho y sabemos que la cabalá funciona y el amigo ha muerto no entendemos es posible que Dios nos haya fallado has besado nunca jamás pasaron tres años y el amigo sano tuvo la misma enfermedad y el padre ya no quiso ni rezar ni nada porque todo lo que hicieron por el primero no funcionó y el chico que estaba sano el segundo que estaba tan enfermo curó milagrosamente sin oración y sin nada bien ¿quién me lo explica? ¿qué pasó? ¿qué pasó? los cabalistas no eran correctos Dios no contestó ¿por qué el segundo sin ninguna oración curó milagrosamente? ¿por qué el primero murió? ¿quién me explica qué pasó en el cielo? ¿Dios no mandó la bendición? claro que mandó la bendición ¿a dónde fue la bendición? al segundo el primero eligió morir para que el segundo su amigo se salvara y esos son pactos que se hacen en el cielo ¿falló el cabalista? no ¿falló Dios? no pero las dos almas de los dos amigos hicieron pactos de alma muy poderosos entonces no me digáis que no funciona bendición siempre funciona la bendición siempre funciona la bendición o no la has recibido porque tu recipiente está taponado o va a haber un trasvase de bendición o vendrá la bendición cuando destapones tu recipiente pero pero que no funciona eso no existe siempre funciona es un ejemplo pedagógico para explicar cosas que son muy difíciles de explicar muy bien más preguntas en el salmo 150 yo no entendí muy bien porque fuiste muy rápido lo de lo de Sandalfón de Metatrón sí pues son seis versículos seis letras de Metatrón cada versículo va con la letra de Metatrón Sandalfón tiene siete letras sí entonces se repite el último versículo ¿preguntas? dime en el salmo 147 el código para la inmortalidad ¿qué vendría a ser el código para la inmortalidad? hay que visualizarlo y saber que es para eso nada más nada más una vacuna para regenerar las células dime en el salmo 147 dijiste que estaba el código Yabok de 112 ¿dónde está? ¿no lo has dado? no lo he visto no está no está está en la intención está en la cabana ¿quieres decir que cuando preparemos las fichas habrá que poner? la intención es que está Yabok sí más podéis imaginar que los maestros que redactaron la oración no os vayáis a creer que empezaron a a redactar salmos y y redactar textos para quedar bonito y poético ¿eh? que va esto es una ingeniería divina de gran complejidad y si no tuviesen la inspiración profética esto jamás hubiera sido creado porque esto viene a sustituir todos los trabajos que se hacían en el templo toda la oración sustituye los trabajos del templo ¿y cómo se puede sustituir los trabajos del templo? con oraciones es que no son oraciones son códigos y llaves de gran complejidad bien, preguntas entonces no entiendo porque cuando dieron estos sabios estos tzadikim estos textos ¿por qué no explicaron cómo lo haces tú ahora? ¿por qué tardamos tanto tiempo para llegar a esto? lo explicaron claro que lo explicaron si no, no lo tendríamos el problema es que a la masa no le puedes dar esta suprainteligencia porque no estaba preparada el ser humano no estaba preparado para esta suprainteligencia solo algunos cabalistas y alumnos de cabalistas o hijos de cabalistas tenían el privilegio de tener esta educación tan sofisticada nosotros llevamos 11 años enseñando así aquí en esta escuela yo llevo 32 años enseñando y yo mismo para poder enseñar esto yo mismo he tenido que aprender muchísimo pero la gente de la calle le tienes que dar un libro y decirle bueno pues aquí está y algún día algún maestro lo va a desentramar y lo va a explicar aquel que tenga cualidades para darle la suprainteligencia pero entendemos que la humanidad ha llegado ahora a un nivel de madurez que se merece tener toda esta suprainteligencia porque además ha nacido internet internet no ha nacido porque el ser humano es inteligente internet ha nacido porque en el cielo se ha decretado que se difundan los secretos a los cuatro confines de la tierra cuatro o 16 mil confines de la tierra esto es un fenómeno que solo nuestra generación ha conocido antes vamos primero hace 100 años ¿quién sabía leer y escribir? 99% de la población era analfabeta ahora todo el mundo más o menos todo el mundo sabe leer y escribir y el que no sabe leer y escribir pues le puede dar un botón y mirar un youtube tampoco hay que ser un genio para eso y te lo están dando todo mascao hemos llegado a una era muy interesante por lo menos nuestra generación no sé ya la generación de nuestros hijos de nuestros nietos lo que van a ver pero creo que verán todavía cosas mucho más interesantes que lo que nuestra generación ha visto porque la progresión de la tecnología de la difusión es exponencial más preguntas ya pues damos por acabada esta parte de la clase bien hoy nos toca el nombre sin aleje que es el nombre número 28 de los 72 nombres de dios y que sirve para solicitar a cados barujú que nos envíe nuestra alma hermana este nombre está escondido en el salmo 35 versículo 24 júzgame conforme a tu justicia Hashem Dios mío y no se alegren de mí y este lo voy a enseñar aquí lo tenemos el salmo 35 versículo 24 sin aleje bien y ahora lo vamos a meditar no olvidéis que el alma hermana de cada uno es sacados barujú el alma hermana de cada uno es el Mashiach el alma hermana del cerebro izquierdo es el cerebro derecho el alma hermana del cerebro derecho es el cerebro izquierdo el alma hermana de tu alma es el alma de las almas el alma hermana de tu cuerpo es tu alma y el alma hermana de tu ser es una mujer o un hombre según si eres mujer es un hombre y si eres hombre una mujer muy bien ahora vamos a meditar nos vemos dentro de una estrella David de color oro estamos bien sentados con los pies en paralelo las manos con las palmas boca arriba respiramos tres veces profundamente estamos dentro de una estrella David de color oro de gran tamaño enfrente nosotros tenemos otra estrella de David de color oro y vamos a convocar tres letras que se presentan de color blanco bien aparece la letra Shin la iluminamos aparece la letra Alef la iluminamos aparece la letra G la iluminamos unimos las tres llamas en una llama central la hacemos salir por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de la estrella David donde estamos hospedados dentro de su hexágono esa luz ya se está acercando a nosotros por el pico superior y va entrando nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el cerebro perdón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón, 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 cerebro expulsamos esta luz por nuestro cráneo y forma una nube de luz encima de nosotros que se descompone en chispas de luz que va imantando nuestra aura atrayendo toda la fuerza del alma hermana aquel que tenga mujer o aquella que tenga marido su alma hermana saca dos bravos ahora nos ponemos en círculo ponemos la tierra en el medio y proyectamos una luz violeta desde nuestro tercer ojo hacia la tierra para que todos los seres humanos conecten con el alma hermana de su alma que saca dos bravos esa luz violeta genera como una segunda atmósfera más violeta alrededor de la tierra como una segunda piel alrededor de la tierra y ahora se presentan Metatrón, Sandalfón y Mashiach con los cuales podéis tener una libre conversación que se descomponemos en círculo es un компании Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Y abrimos los ojos. Bien. Empezamos por aquí. Es la manera de llegar al shalom absoluto, tanto hombre o mujer como con Dios. Es lo que me han dicho. Muy bien. Esca. Es una invitación muy fuerte realmente y hay mucha información personal también, pero me ha hecho entender las cosas de manera diferente que en realidad lo que hay que buscar es la conexión profunda con el creador. Eso es lo que hay que buscar. Yo vi muchos chicos pequeños riéndose mucho de la mano y el mensaje fue que la alegría es lo que atrae el amor y todas las cosas buenas. Y que el ser humano hacia eso, hacia el amor y la evolución viene por ese lado. Manuel. No. Saber. Yo vi un ser que era yo, pero no mi ser físico, sino un ser que venía de otro sitio, que pertenecía a otro mundo. Y este ser estaba en mi sangre, estaba en mi corazón, estaba en mi cerebro y me decía esto que era yo, pero que pertenecía a otro mundo. Muy bien. Muchas gracias. Lo único que vi diferente fue que cuando vinieron Sandalfot, Metatron y Mashiach vinieron vestidos muy elegantes, como venían de fiesta. Muy bien. Fran. Yo cuando vimos la tierra, cuando echábamos la energía sobre la tierra, sucedió como que se separaron dos, primero como dos tierras, dos clones, y luego se volvió a juntar. Y luego cuando bajaron Metatron, Sandalfot y Mashiach vi como unas cinco o seis escenas que todavía estoy procesando. Muy bien. Phil. Para mí el tema de la meditación ha sido que cada uno de nosotros, cada ser humano, ser humano, puede tener una conexión con Dios si quiere. muy bien. Esther. Bueno, yo he sentido que todas las almas de los caballistas estábamos unidas, todos unidos formando como una gran fraternidad de Geset. Muy bien. Charly. Yo le pregunté al Mashiach y el Mashiach me dice, mira, en vez de leer Shin Aleph He, Shin deletrealo como Ziv, es decir, Zaid Yudva. Y Aleph es Dios, entonces es el destello, porque Ziv quiere decir destello, es el destello de Dios, del Aleph, en este mundo que es la He. Y eso es lo que tenéis que hacer los seres humanos, es decir, ser el destello de Dios en el mundo. Ese es el alma hermana de Dios. Pues la Kabbalah nos enseña, y veréis la lección, la Kabbalah nos enseña que la definición de felicidad es encontrar su alma hermana y la definición de infelicidad es no encontrarla. Si esta meditación ha servido para que aportemos una conexión entre las almas de los humanos y el Creador, que es el alma hermana de todos los humanos, acabamos de aportar esencia de felicidad a la humanidad. que una vez las personas hayan encontrado su alma hermana interior, por reflejo aparece el alma hermana exterior. Y de ahí viene una gran lección. Los que no tienen su alma hermana, la queréis encontrar, tenéis que empezar por encontrar vuestra alma hermana interior. Porque todo lo que pasa en el exterior, en nuestra vida, en nuestros acontecimientos, no es más que la proyección de lo que está pasando en nuestro interior. ¿Cómo con este nombre ayudamos a encontrar nuestra alma hermana interior, que es que nuestra alma encuentra el alma del alma que saca dos barujos? Si hemos ayudado a los humanos a crear esa conexión, pues les va a aparecer su alma hermana exterior. Y acabamos de generar, pues, o participar a la felicidad de la humanidad. Muy bien, pues estamos por terminar la clase. Hasta domingo. ¡Gracias!